Música 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 A la importancia de la flor que no puede Música 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 Y el retrato que le dice, cuando vivo a todas partes. Diga ya que estoy dormido, que me voy, todo soy aquel. Y la vista donde viene, muy pronto nos cantaremos. Diga ya que estoy dormido, que me despierta esta noche, ay, no me voy. Hagan importancia, vacío, que me voy, todo soy de la edad. Y estoy contigo, que la muerte ya no va a quedar. Hagan importancia, vacío, que me voy, todo soy de la edad. Pero así lejos, aunque se lo tenga el agua.